Buenas tardes, hoy queremos hacer un pequeño homenaje a un gran jurista, filósofo, también sociólogo, escritor español, Antonio Escotado, y esta tarde con nosotros, Antonio Jorge Escotado, su hijo, que lleva la emboscadura y toda su obra. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes y gracias por invitarme y siento un poco que no esté mi padre, que es quien en teoría iba a hacer esta entrevista, y bueno, pues voy a intentar salir al paso. No es lo mismo, ¿vale? Pero bueno. Bueno, no está porque, no por culpa suya ni de nadie, ¿no? Por, digamos que, por la naturaleza. Ley de vida. Tus hijos no quieren verte, si tus amigos se han muerto, realmente qué sentido tiene que estés vivo, ¿no? Si no te encuentras bien y tampoco tienes gente con quien compartirlo. Bueno, allá cada uno, ¿no? Con su privada idea de la longevidad. Pero mi padre tenía absolutamente claro que la vida era calidad de vida y sus segundos tenían que ser lo más parecido a los segundos que había vivido toda su vida. Entonces, él tenía un Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando lentamente, y bueno, pues ya al final no podía escribir. Y claro, es como si a Paco de Lucía le dices que no puede tocar la guitarra, ¿no? Entonces, mi padre un poco ahí ya se dio cuenta de que el cuerpo le estaba abandonando, y en vez de patalear y negarse ante esa evidencia, que nos va a suceder a todos antes o después, él ya en cuanto empezó a ver los primeros achaques, signos de flaqueza, ya directamente tomó rumbo a Ibiza, y ahí él tenía claro que iba a salir con los pies por delante. Y bueno, él, 80 años, es la edad que llegó a cumplir, y muy bien cumplidos, muy bien aprovechados. En la familia, por eso no estamos pensando que esto sea una tragedia, ni mucho menos. Mi padre lo que realmente abominaba era la posibilidad de morir lleno de tubos y rodeado de sotanas blancas, como él decía, ¿no? Decía que la ciencia médica ha sustituido al clero. Y un poco, antes lo que te decía el cura, de vas a ir al cielo y tal, ahora te lo dice el médico, ¿no? Te vas a morir, no sé qué. Entonces, ¿dónde queda eso de morir en casa, no? Morir de viejo. Son cosas que ahora ya parecen que no existen, pero vamos, hasta hace poco, era la causa de muerte principal, era morir de viejo. Hoy ya no. Entonces, bueno, mi padre nos pidió, por favor, que no le permitiéramos llegar a ciertos niveles, que no llegó él mismo directamente, muy elegantemente, y acrecentando su leyenda, en vez de mancillándola, se retiró con un fallo multiorgánico. Murió de viejo. Parece mentira. Él tenía un... Precisamente queremos nosotros incidir en eso que decía tu padre, que para entender las cosas hay que ver su historia. ¿Cuál es la historia de Antonio Escotado? Porque es una historia de vida privada también y vida pública es apasionante, porque parece ser que va de comunista, ¿no? A defensor de la libertad y crítico del comunismo. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? A ver, mi padre, la historia empieza cuando él nace y es un hijo realmente inesperado. Para la época, en 1941, cuando él nace, sus padres ya tienen treinta y pico años, que es una edad realmente llamativa en aquella época. Entonces, era un hijo inesperado y, por tanto, pues, amadísimo, pero muy mimado, absolutamente mimado. O sea, mis abuelos, a los que no tuve la suerte de conocer, debido a este hecho, a que tuvieron a mi padre muy tarde, pues, le colmaban de atenciones y él vio muy bien, pero siempre se sintió, y él me lo transmitía, como en deuda, con sus padres. Y él quería impresionarles. Entonces, la historia de Antonio Escotado realmente empieza, yo creo que con siete años, ocho años, cuando empieza a leer El Quijote. Y se lo empieza a escribir a mano. Y también empieza a leer los tomos más abstrusos de la biblioteca de mi abuelo. Y empieza a hacer una historia de la filosofía, con nueve años, fíjate. O sea, mi padre, desde el principio, sentía la predestinación muy adentro. Y él sabía qué quería ser. Yo un día se lo pregunté a las claras. Le dije, tú, esto que ha pasado contigo, que seas considerado ahora mismo uno de los pocos sabios vivos en habla hispana y tal. Esto lo preveías. Y se me quedó mirando así a los ojos y me dijo, por supuesto, hijo. Yo ya sabía, desde muy joven, que quería ser el hombre más inteligente de este país. No sé si lo he conseguido, pero lo he intentado. Y tengo la sensación de haber cumplido, estoy agotado y por eso ya quiero retirarme a descansar. Lo que dices de acudir a las fuentes, mi padre lo que decía es que donde está el prejuicio hay que poner el juicio. Y para que pongamos el juicio donde está el prejuicio hay que acudir a las fuentes primarias. Por ejemplo, si tú quieres saber de Aristóteles, pues mi padre siempre aconsejaba que fueras directamente a la ética de Nicómaco o a sus obras y no a exégetas de Aristóteles, interpretadores de Aristóteles. Entonces, muchas veces queremos saber cuál es la historia de Roma. Pues bueno, pues puedes leer, hay millones de autores que interpretan la historia de Roma, pero la historia de Roma solo es una y solo son hechos, no opiniones. Entonces, pues eso, lo suyo será irse a los grandes historiadores romanos, ¿no? Como Suetonio, Plutarco, toda esta gente que haya. Entonces, eso es lo que decía mi padre, que hay que acudir a las fuentes primarias y ya como os he confesado, que no sé si lo sabíais desde muy pequeñito, él sentía esa pulsión interior que le iba a llevar a ser la persona que yo conozca que más ha estudiado. Pero era una biblioteca andante, directamente mi padre ya al final, no sé, se había convertido, como él decía, en un espectro, un espectro lleno de conocimiento. Sí, y además un conocimiento basado en fuentes de primera, ¿no? De primera, por ejemplo, en este, Los enemigos del comercio. Sí. Un libro famosísimo, entre el volumen, este es el último, el tercero. Y el mejor, es el mejor, por cierto, es el único que he editado yo. Yo le he editado, sí. Perfecto, lo ponemos de nuevo para que se vea. Y además va directo con fuentes, se deja los intérpretes, los exégeta y los critica muchas veces y descubre la fuente de por qué los enemigos del comercio se han hecho con el poder, a partir de una interpretación del cristianismo, ¿no? De los rollos del mal muerto, de los esenios, puede ser. Esenios, sí, sí, la secta de San Juan Bautista, que se considera prima de Jesús. Y eso fue ahí, estando en las fuentes del cristianismo, que luego cuando, sobre todo en la alta edad media europea, defienden el ascetismo, ¿no es así? Totalmente. Y es la clave y la fuente, el núcleo de lo que luego será los bolcheviques, el comunismo y todo, que ahora todavía sigue vigente en China, por ejemplo. Y seguirá. O sea, el mismo fenómeno tiene manifestaciones a lo largo del tiempo. Ese es el hallazgo que detectó mi padre, porque aquí parece que el marxismo, el comunismo, lo ha inventado Carlos Marx, pero no. O sea, él inventó la teoría, pero lo que es la práctica, mi padre detecta que se lleva practicando desde tiempos inmemoriales, concretamente desde la secta de San Juan Bautista, ¿no? Que dice que la riqueza mancha. La riqueza mancha. Y entonces ahí lo leemos luego, siglos después, con Marx, ¿no? El capital. Entonces, mi padre lo que detecta es que, por ejemplo, la edad media era una sociedad perfectamente comunista, también, donde la propiedad privada no existía, donde todos debemos obedecer al señor, o luego más adelante sería el partido comunista, ¿no? Si no tienes carnet, poco puedes hacer. Y, bueno, ellos prometen la libertad, pero cuando llegan al gobierno lo que hacen es abolirla y decirte dónde tienes que trabajar, para quién tienes que trabajar, cuántas horas debes trabajar. No olvidemos que el adjetivo stajanovista viene de Stajanov, que era un minero ruso, que aparece ahí en el libro. Y, bueno, esto que se dice, uy, qué persona más es stajanovista. Es como una persona muy trabajadora, ¿no? Bueno, si supiéramos la realidad, que es que él estaba absolutamente forzado por los poderes de la Rusia soviética a extraer el máximo carbón posible, ganando lo mismo, ¿vale? Porque lo que hace el comunismo realmente es decretar la pobreza o decretar la igualdad. La igualdad, en este caso, es pobreza porque es igualdad hacia abajo, no igualdad hacia arriba. Entonces, todos vamos a ganar lo mismo. Vale, pero la duda es, ¿y todos trabajamos lo mismo o no? Pues, ¿qué pasa si uno trabaja más o otro trabaja menos? Ah, pues da igual, da igual. Según Marx, puedes tener hasta tres trabajos al día. Puedes ser por la mañana obrero, por la tarde puedes componer sinfonías y luego por la noche, si quieres, puedes pintar un cuadro. Es un poco de risa, ¿no? Y es increíble que esta utopía haya llegado hasta nuestros días. Y, bueno, mi padre, por ejemplo, cuando hablábamos de las fuentes primarias, él decía que no conocía a nadie que se hubiera leído el Capital entero. Pero cuando digo haberse leído el Capital entero, digo Stalin, digo, por ejemplo, Mao Tse Tung. O sea, ¿realmente quién se ha leído el Capital en este planeta? Pues muy poca gente. O sea, ha habido gente que se ha leído el Manifiesto Comunista, que es finito, pero el Capital... Bueno, pues mi padre es una de las primeras asignaturas que hizo, se leyó todo el Capital y, aparte, toda la correspondencia de Marx con Engels, con mucha gente. Entonces, bueno, él lo que detecta es que la santa pobreza proviene realmente del discurso del sermón de la montaña, de Jesús, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque tendréis en el cielo lo que no tenéis en la tierra y los últimos serán los primeros. Claro, si eso lo llevamos hoy a una democracia del siglo XXI, que tendremos en el cielo lo que no tenemos aquí y que además los últimos se deben poner los primeros, pues realmente ¿qué te estás cargando? Te estás cargando la realidad en sí misma. La gente pensará que cuanto peor le vaya aquí, mejor le va a ir allá. Y al revés, también pensarán que cuando alguien tenga éxito, el fruto de su esfuerzo, ¿no? Pues, por ejemplo, un Amancio Ortega, gracias al discurso de la montaña, sabemos que Amancio Ortega irá al fondo de la fila, ¿no? Y que el pobre, el santo pobre, por así decirlo, ocupará la primera posición. Entonces, bueno, esto, aparte de ser una utopía, es inmoral totalmente. Realmente, creemos que la meritocracia es lo más importante que hay. Tanto trabajas, tanto vales. De verdad, ¿para qué queremos igualdad? ¿Queremos ganar todos el mismo dinero? ¿Queremos todos tener la misma ropa? ¿Queremos todos vivir en una casa igual? No, la variedad es lo que hace grande a la especie humana. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que quiere vivir en el campo, gente que quiere vivir en la ciudad. No por eso vamos a cortar a todos, por el mismo rasero y vamos a decretar nosotros, que sería el partido político de turno, el partido comunista, el Comitán, va a decretar lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, acuérdate que cuando llega Lenin al poder le dicen, bueno, él llegó prometiendo elecciones, prometió elecciones generales y lo primero que hizo fue abolir el pluralismo político, la libertad de prensa y el derecho de huelga. manda huevos, ¿no? O sea, esta gente predica una cosa y luego hace exactamente la contraria. Entonces eso es lo que mi padre se tiró casi 17 años en una labor que, bueno, pasará a los anales. Yo creo, igual que Historia de las drogas, son dos obras, dos trilogías insuperadas. Y que dudo mucho que alguien las pueda superar porque mi padre le dedicó a cada una casi 20 años de su vida y la verdad que cuando ves los libros pues te das cuenta un poco de qué pasada, qué investigación más prolija, más detallista, ¿no? O sea, es casi como, no sé, como un chino que está tejiendo una tela de seda, ¿no? Pues mi padre no se deja fuente y realmente estas obras pasarán a la historia y nos sobrevivirán a ti, a mí y a todos porque son ya casi obras de referencia. Sí, sí, y además son obras académicas aunque no sean de un profesor catedrático de universidad instalado, ¿no? Y eso es de agradecer porque recupera a la academia en el sentido correcto. Hombre, claro, es que ahora, mira, te comento, Antonio, que se va, no sé si lo sabes, pero le van a poner una estatua en la universidad y esto es justicia poética. Tú dices, está hecho por, no está hecho por un catedrático y tal. Bueno, mira, mi padre siempre ha generado muchas envidias. Obviamente cuando tú estás en un puesto de trabajo y hay uno que destaca, hay uno que trabaja más, hay uno que trabaja por gusto. Que no le parece una esclavitud el trabajo. Pues hay alguien que estudia por gusto, que no le parece una obligación. Entonces inmediatamente el resto de estudiantes que quieren hacer la ley del mismo esfuerzo se dan cuenta de que ahí tienen un enemigo. Tienen un enemigo que les pone el culo al aire, por así decirlo, ¿no? Alguien que estudia por gusto. Entonces te parecerá curioso que mi padre, él solo tenía más libros que todo el departamento de sociología juntos. El departamento de sociología pues está compuesto por entre 10, 20 profesores. Él solo, repito, tenía más obra que todos juntos. Pues muy bien, no le hicieron emérito. Es el único caso. El departamento no le hicieron emérito. Y cuando se presentó a catedrático le dieron 7 ceros. Antonio, te lo prometo. De ahí viene ahora la justicia poética de que toda esa gente que le calificó de una manera tan hipócrita con 7 ceros, porque yo estuve en ese tribunal y me acuerdo que se deshacían en elogios a mi padre. Te lo prometo. Y luego eran tan falsos que le dieron 7 ceros. Bien, pues toda esa gente ahora estará condenada a ver su estatua cada día que se dirija a su puesto de trabajo. Y aunque le quisieran echar de la universidad, pues lo siento, le han puesto una estatua. Y eso es mucho más que una calle. De hecho, no sé cuántas estatuas hay en la ciudad universitaria, pero creo que muy pocas de la Universidad Complutense. Yo estudié ahí también. Hay algunos monumentos, pero estatuas así de homenaje a una persona creo que va a ser la única. Y es un reconocimiento bueno, porque mi padre siempre amó el conocimiento, amó la universidad, trabajó como el que más. Lo que pasa es que trabajaba en la UNED, la universidad a distancia. Eso le permitía y le permitió siempre poder trabajar, aparte de ser profesor, estudiar, estudiar como una mala bestia. Y entonces, pues sí, mi padre siempre fue del gremio docente, aunque sus compañeros siempre trataron de hacerle de menos y, bueno, pues tratar de que desapareciera, ¿no? Porque les ponía en un pequeño aprieto. Sí, sí, por eso lo he dicho. A veces la UNED da más libertad, ha permitido más libertad que esas camarillas que hay en las universidades. Entonces, vamos a un tema que me ha llamado mucho la atención, porque aquí en nosotros nos encuentro María de Filosofía, pues ha estado con nosotros Elvira Roca Barea, por ejemplo, y gente también de la escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, y de los bonistas, que insisten mucho en el imperio español. Y ya de paso critican la obra de Urtia, ¿no? Los enemigos del comercio, diciendo por qué Escotado no dedica el espacio correcto, según ellos, al imperio español, que favorece el comercio. Vale, es igual. Eso es una respuesta que yo, no sé si la contestó tu padre. Sí, sí, me hace todo, me hace toda la historia. Imagínate que ahora dijéramos, oye, el Quijote está muy bien, pero no habla de Soria. Cervantes tiene una deuda con Soria. ¿Cómo se le ocurrió a Cervantes hacer el Quijote si no hablaba de Soria? Estos son los buenistas, estos son los... Pero lo malo de los buenistas es que son pragmáticos, y los pragmáticos son sectarios. Y, obviamente, en vez de alabar una obra sin par, que dudo que en la historia de la humanidad se vuelva a repetir un estudio tan, tan profundo sobre un fenómeno tan, tan arraigado como el comunismo, lo único que destacan es que mi padre pasa de puntillas por el imperio español. Es cierto. Y mi padre mismo lo reconoció. Dice, ah, pues sí, es cierto, por aquí paso de puntillas, pero de verdad a usted esto le parece lo más importante de la obra. O sea, me he pasado 20 años escribiendo esto. Imagínese lo que diría Cervantes Saavedra, ¿no? O sea, y si le dicen que no he hablado de Soria. Bueno, no he hablado de Soria. Bueno, pues ya vendrán otros y hablarán de Soria. Entonces, mi padre, en aquella furibunda, porque no hay otra manera de llamarlo crítica, que le hizo Jesús Maestro a cada tomo, le dedicó como una hora y pico, mi padre le respondió a la primera crítica diciendo, de verdad, esto es un halago increíble. Nadie le ha dedicado una hora y media de reloj a criticar mi obra. Y aunque usted dice que tengo una deuda con el imperio español, sobreentiendo que se la ha leído usted en profundidad, con mucho aprovechamiento. Y entonces le escribió la carta, porque en aquel momento era un comentario de YouTube, y Jesús Maestro tenía abierta la posibilidad de hacer comentarios. Qué casualidad, cuando mi padre mandó el comentario, cerró la posibilidad de más comentarios. La cerró. Y en el segundo, la crítica del tomo 2 y la crítica del tomo 3 no se puede comentar. Y entonces, bueno, nosotros lo que hicimos, y que creo que habla bien de mi padre y también de este community manager, en cuanto tuvimos conocimiento de esa crítica, la subimos. La subimos a sus perfiles, al perfil de Facebook, al perfil de Twitter, al perfil de YouTube. Es fantástico cuando alguien te critica y además parece que tiene razón. Perfecto. Pues sí, la obra tiene ese fallo. Vale, le hemos encontrado un 1% de fallo. ¿Qué pasa con el 99% restante? Pues bueno, los buenistas incluso le acusan de haber vivido del Estado por haber sido profesor y olvidan que la sede, la sede de la Fundación Gustavo Bueno está en un edificio público de Oviedo, que además es un escándalo, entre comillas, y ya ha salido en la prensa alguna vez. Entonces, bueno, pues Gustavo Bueno y mi padre en concreto se llevaban bien. Porque no es que se tratara mucho, pero las veces que coincidieron, mi padre siempre me decía que Gustavo Bueno había leído con mucho aprovechamiento su tratado de metafísica que se llama Realidad y Substancia. No sé si lo conoces, está en la página de la emboscadura y es un tratado de metafísica porque mi padre hubo un momento que pensó que iba a sufrir amnesia, no por la fundación de la discoteca, sino un poco antes, pensó que se iba a quedar, tuvo esa sensación y decidió escribir este tratado de metafísica que, como bien sabes, es Dios, alma y mundo, los tres temas que van más allá de la física y que por eso se llama metafísica. Entonces, este libro, que es para profesores, es gente muy, muy, muy cultivada porque te lo prometo, yo he leído toda la obra de mi padre, menos ese libro. Lo he intentado tres veces, te lo prometo, Antonio, y lo he tenido que abandonar antes de las 100 páginas. Sí, sí, porque era de formación hegeliana, era de formación hegeliana y... Sí, ahora vamos a sacar su tesis que es de 1967, la vamos a sacar en la emboscadura, la hemos recuperado, lleva fácil 30 años descatalogada. La tesis se llama La conciencia infeliz y pone Ensayos sobre la filosofía y la religión de Hegel. Fue la primera obra sobre Hegel, el primer estudio que se había hecho en España. En aquella época, en la España franquista, Hegel estaba visto como un rojo. Tú fíjate, ¿por qué? Porque el marxismo dialéctico un poco no se inspiraba, decían que se había inspirado en Hegel. Y nada más allá de la realidad. Mi padre cuando fue a leer su tesis, casualmente el tribunal, por tres veces, faltaba un miembro, faltaba un miembro, no se podía celebrar, no había quórum, hasta que yo y mi padre se dio cuenta de que esto estaba perfectamente orquestado por la universidad. Lo que no querían es que leyese una tesis sobre Hegel en la universidad. Hasta que mi padre, como era jurista, pues nada, se fue con un notario y dio fe de que estaban prevaricando. En ese momento, pues, pudo leerla y se hizo la lectura de la primera tesis sobre Hegel. Pero sí, mi padre tiene unas raíces epistemológicas muy, muy profundas. En el sentido de que Hegel es de los filósofos más complicados que hay, yo por lo que he leído, y para mi padre era su maestro absoluto. Hay... En enemigos del comercio, hay al inicio una serie de temas, ¿no?, de mesiánico, por ejemplo, el arquetipo mesiánico. El socialismo mesiánico, socialismo. El socialismo mesiánico y también el arquetipo mesiánico que he leído. Y eso es fundamental, ¿no?, porque son... Vamos a ver cuatro puntos de enemigos del comercio y pasamos luego a la historia general de la droga, que es mucho, ¿no?, un tiempo muy anterior cuando él estaba en... Cuando lo metieron en la cárcel, ¿no? Sí, 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 en la mesa y ahí la historia general de la droga lo hace en la cárcel. lo redacta, lo redacta. Obviamente, un libro así no se hace en nueve meses, como entenderá. Bueno, en un año... Vamos a terminar con los enemigos del comercio. El arquetipo mesiánico, eso es fundamental, ¿no?, para toda la obra. Exacto, lo que habla mi padre es que no hay que confundir el socialismo reformista con el socialismo mesiánico porque figuras como Bernstein y más socialistas que ha habido realmente tenían un corazón bueno, optimista. O sea, Marx es que realmente odiaba a la burguesía, ¿no? Y casi que quería la aniquilación de las clases sociales que no fueran el proletario. Pero, en cambio, hay mucha gente que no llegaba tan lejos ni era tan, tan, como le llamamos, fundamentalista. Y entonces, mi padre asimismo se definía como socialdemócrata liberal. Ahí es donde quiero ir que eso es socialismo no mesiánico. O sea, hay un socialismo que está muy, muy bien y que, y que, y que, si se le quitan todos los pintes mesiánicos, se ha demostrado que en la sociedad ha hecho muchísimo bien. O sea, el socialismo mesiánico es el malo, pero el socialismo de Estado sin llegar a extremos, mi padre siempre lo ha ensalzado con figuras como... Sí, de hecho, todo el comunismo se basa en una destrucción total, en una purga total del socialismo. Bueno, digamos que es el paroxismo del socialismo, ¿no? O sea, no es una destrucción, es llevar el socialismo tres trechos más allá. Es convertirlo, convertirlo en secta. O sea, tú no verás una secta socialista, pero sí verás sectas comunistas, ¿no? Entonces, el socialismo, acuérdate que el partido de Hitler es el partido socialdemócrata, ¿no? O sea, es una palabra muy manida, pero lo que detecta mi padre en los enemigos del comercio es que en pos del socialismo se han hecho cosas muy buenas por el Estado de Derecho y por el Estado del Bienestar. En cambio, tres pasos más adelante, que ya es el socialismo mesiánico, en función de él, se han destruido muchos millones de vidas de hambre y de frío. Insistimos de nuevo en lo que dice tu padre, decía tu padre en el libro, lo dice, es el cristianismo, cómo el cristianismo también ha supuesto un engaño, porque el cristianismo no se opuso a la esclavitud y luego tampoco se opuso a la servidumbre y no sé si al comunismo, pero también hay ahí... Bueno, realmente, o sea, no podemos decir que el cristianismo sea el culpable de todos los males. De hecho, mi padre distingue en el libro una cosa que quiero destacar y es que gracias a Jesús se dejaron de haber sacrificios a los animales. Acuérdate que antes cuando Ciro el Grande casi dejaba así a sin bueyes para celebrar una conquista, ¿no? Antiguamente se hacían sacrificios a los dioses, pero claro, eran sacrificios, esa sangre que corría eran las hecatombes que se llamaban, hecatombe viene de ahí. Entonces, Jesús, pues es el chivo expiatorio, ¿no? Y dice, oye, que dejar de matar animales, pero claro, ahora empezarán a matarse humanos, ¿no? Pero bueno, tiene una gran ventaja y es una evolución en cuanto a la condición humana. O sea, el cristianismo es menos barbárico, por así decirlo, que el politeísmo, ¿no? Acuérdate que donde vienen los esclavos, en Grecia había esclavos, Aristóteles tenía a su mancebo. Parece inconcebible que una persona de la talla de Aristóteles llamase herramienta humana al esclavo. Y mi padre, otro de los puntos fuertes de la investigación de los enemigos del comercio es demostrar, pero muy, muy precisamente, que la esclavitud no es un buen negocio y la gente tarda en darse cuenta, pero la mano de obra esclava siempre será inferior a la mano de obra libre, aunque sea gratis. Te sale más barato pagar 10.000 euros a una persona que trabaja feliz, con ganas, que a un esclavo que todo el rato está intentando escamotearte y si es posible pues matarte. Entonces hubo un momento en que en Roma había por cada persona libre 20 esclavos. Entonces la gente se pregunta por qué fracasó Roma. Pues ahí está el fracaso, no fue el cristianismo, no, no. Fue esta idea tan peregrina de pensar que cuantos más esclavos tenga, más riqueza tendré y menos tendré que hacer yo. Eso se demuestra siglos después otra vez de manera traumática con el gulag, el gulag de la Unión Soviética. ¿Cuántos millones de personas había trabajando en Siberia? Pues mira, pues a lo mejor 100.000 esclavos rinden como 1.000 hombres libres, ¿no? Pues ahí está, pero es que el esclavo hay que darle de comer, hay que darle de hecho, o sea, el esclavo no es gratis del todo. Entonces, por eso, el cristianismo pues tiene una parte buena en el sentido que dejamos de sacrificar animales, pero también tiene una parte mala, ¿no? En el sentido pues eso, que en nombre de la religión se ha matado a mucha gente y, pero bueno, mi padre lo veía como una evolución, una evolución positiva y de hecho los últimos años los pasó, cada vez era más creyente, no creyente en Dios, no creyente en Jesús, no creyente en un, en un, en una figura concreta, sino en una voluntad divina que había detrás de todo, ¿no? es difícil ser totalmente ateo. Sí, sí, y ahora que lo dice el comunismo, el poder sigue vigente, por ejemplo, en Cuba, en China, con la gran potencia de China y hay una gran confusión, una gran confusión, no se sabe si va ganando el comunismo tipo capitalista de China, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo lo explicaba Antonio Escotado? Lo explicaba muy bien, a ver, lo que hay en China no es comunismo, no es comunismo puro y duro, es comunismo capitalista, así se llama, no tiene nada que ver con el comunismo que había en la URSS, con el comunismo que hay en Corea del Norte y con el comunismo que hay en Cuba, no me compares, por favor, o sea, que es que hay un McDonald's en, hay muchos, en China, a ver, en China acaban de pegar un salto cuántico, por así decirlo, han pasado de una, de una renta per cápita de 10 dólares, pues a una renta de mil o algo así como en 10 años, es el, el milagro económico lo que ha pasado en China, dime otro país comunista que haya experimentado este crecimiento, no, obviamente, si funciona China, no es, hay, hay cosas que son comunistas, obviamente, es una dictadura donde no hay pluralidad política, donde la iniciativa privada tiene que ser controlada por el partido, pero existe, existe, que es que antes no existía, acuérdate cómo estaba China, la China de Mao, eso sí que eran hambrunas, eso sí, el gran salto adelante significaba el gran salto atrás, entonces, mi padre cifra en varios, varias decenas de millones, la gente que perece en Rusia, en, en, en pos de un comunismo, a ver, el comunismo, como decía él, es un cuento de hadas con cien millones de muertos, eso es lo que decía él, realmente, él no era pro capitalista, simplemente, estudiando la historia sin apasionamiento, te das cuenta de que el capitalismo es el sistema menos malo, para nada es el más bueno, pero es el menos malo, y si me dejas poner un ejemplo, te lo voy a explicar muy bien, conoces a Hayek, por supuesto, a la escuela austríaca, y va a poner un ejemplo de cómo el individualismo y el egoísmo, que es un poco lo que fundamenta el capitalismo, repercute en la humanidad mucho más que el comunismo, por ejemplo, que lo que renuncia es eso, a la persecución de un objetivo individual y personal, pues estábamos hablando que Hayek, en un libro suyo, dice que tú estás caminando por el monte, quieres llegar a cierto punto del monte, no hay camino, tú haces un camino para llegar a ese árbol que quieres ver de cerca, muy bien, tú haces ese camino por ti, lo que no te puedes imaginar es que luego van a venir ocho personas que van a utilizar ese mismo camino y lo van a mejorar y además van a pasar por él y gracias a pasar por él va a seguir siendo un camino porque si no, otra vez la vegetación lo haría intransitable, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí como Amancio Ortega, por ejemplo, el presidente de Zara, esta persona cuando cosía batas que así empezó y ahora que tiene una empresa con más de 200.000 trabajadores, el que perseguía el objetivo individual, ¿no? Bueno, pues su objetivo individual el resultado es que ahora mismo hay 200.000 familias viviendo de él. Entonces, ¿qué decimos? Que el capitalismo es malo, que el capitalismo no ayuda a los demás. Obviamente, si a mí me va bien, a mi vecino también le va a ir bien y mi padre decía, no sé en cierta sorna, pero es un poco duro, pero la mayor esperanza que puede haber para un pobre es que haya más ricos porque las ayudas sociales, todo tipo de subvenciones, subsidios, todo esto se obtiene de los impuestos y del lujo y del juego y claro, había un libro de Edgar Mandeville, no sé si le conoces, que se llama La fábula de las abejas demuestra que en una sociedad formal en la que no haya vicios, pues no puede haber virtudes públicas, se llama vicios privados virtudes públicas. ¿Por qué? Porque si tú haces desaparecer el juego, pues que los impuestos que se estaban recaudando a través del juego y se estaban dando a los pobres, ahora ya no hay ese dinero. Esto empezó a pasar muy seriamente con la ley seca en Estados Unidos, cuando se les ocurrió la locura de prohibir el alcohol, entonces desapareció la recaudación de impuestos a través del alcohol y entonces el ministro de, vamos, no se llaman ministros ahí, el presidente de la Reserva Federal o así, fue y dijo, ¿pero qué hacemos? Estamos en bancarrota total, ¿qué hacemos con todos estos pobres? Estos pobres antes vivían del impuesto con que grabamos el alcohol y además el alcohol no ha desaparecido, lo están bebiendo, pero lo están bebiendo de mala calidad, se están volviendo ciegos porque es alcohol metílico de malísima calidad. Conclusión, volvamos a legalizar el alcohol y es lo que hicieron y ya hasta hoy, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el lujo, los vicios privados, la ostentación, el derroche, todo eso, parece que no, pero eso redunda en la gente que no puede tener lujos, no puede derrochar, no puede... O sea, que la esperanza para el pobre es que haya más ricos, obviamente. Otro tema muy interesante relacionado con esto es si ese capitalismo, por ejemplo, que hay dirigido en China va a repercutir en conseguir derechos humanos para los chinos o democracia para los chinos, tampoco se sabe. Bueno, se sabe que es una sociedad que históricamente tiene mucha... es muy obediente, demasiado obediente, a veces sorprende también los rusos, ¿no? Son pueblos que han pasado lo indecible, lo indecible, algo que aquí en Europa por la mitad ya saltaríamos a la calle, ¿no? Lo increíble de los chinos es que son felices, es que no quieren, no quieren derechos humanos, no, 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 no. Ellos prefieren vivir dirigidos por una autoridad, es que ciertamente el capitalismo, esto que estamos hablando de buscarte la vida, ganarte tu propio beneficio, oye, eso es muy arriesgado y eso para conseguirlo hay que trabajar en la otra opción, ¿cuál es? Pues que venga papá Estado y te dé un subsidio todos los meses, te olvidas de esta incertidumbre que es consustancial al capitalismo, ¿no? O sea, cualquier empresario que triunfa hay diez que han fracasado antes y él mismo, es muy difícil que la primera empresa vaya bien, entonces hay veces que dices, joe, la verdad que se estaba tan bien trabajando por cuenta ajena, ¿no? O sea, estaba, yo ahora que soy emprendedor, tengo un par de empresas, pues también he trabajado en el sector privado y claro, ahí daba igual, a fin de mes yo cobraba puntualmente lo mismo, independientemente de los clientes, en cambio, ahora que me he montado por mí mismo, pues bueno, es la incertidumbre, es mucho mayor, pero yo le doy las gracias a esta incertidumbre, a este riesgo que es consustancial a la búsqueda de uno mismo, si tú te sientes bien así, hazlo, pero vamos, yo estoy seguro de que un emprendedor por cada 99 peones hay un emprendedor, o sea, si todos queremos trabajar para otro, tendrá que nacer ese otro, o sea, a Mancios Ortegas hay muy pocos, pero trabajadores de Zara hay millones, o sea, digamos que por cada, por cada 100 nacimientos hay uno que va a dar trabajo a los 99, algo así, ¿no? Y parece mentira que luego, Jesús Huerta, nosotros insiste, siempre pone ejemplos, proponía ejemplos de los grandes emprendedores de internet y de la informática de la actual, no, la reducción actual, sí, que son en un almacén, en un garaje, un garaje han levantado, que me saques lo de Huerta de Soto porque estuve ayer con él, precisamente, sí, 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 es un gran, ha pasado a anarcocapitalismo, ha pasado a anarcocapitalismo, aquí tuvimos, un proyecto confundido, sí, aquí tuvimos a Jope, un, sí, a anarcocapitalista también, a Jope en el año 2004, antes que llegase a Rafael del Pino y tal, estuvimos con la calle hablando, sí, la calle también está muy cerca, también, también, bueno, el anarcocapitalista Jope insiste mucho en evitar las guerras, que es, comparó a todo el mundo que se mete en guerra con Hitler, Jope compara, por ejemplo, dijo que José María Narcos, es como Hitler, porque se mete en guerra, entonces, precisamente enemigo, enemigo del comercio, tu padre termina, hablando de cómo evitar que se le llame a la gente a la guerra civil, exacto, pagando impuestos, él lo dice al final, el puesto, la última línea del tomo 3, dice, nos hemos dado cuenta de que nos quiten la mitad de nuestra nómina, es la única manera de evitar las guerras civiles, es lo que llama agonismo, agonismo, sí, agonismo, como, como, dándole comida, ¿no?, al monstruo, ¿no?, para evitar que el momento de la guerra civil, eso es el estado de bienestar, Estados Unidos, ya sabemos que es la primera potencia, pero también sabemos que es muy cruel, ¿eh?, Estados Unidos es allá tú, eso es capitalismo, pero de verdad, llevado hasta el extremo, yo no envidio a Estados Unidos en cómo trata, por ejemplo, a su pueblo en cuanto a sanidad se refiere, o en cuanto a universidades se refiere, ahí hay mucha gente que si no tienes pensión, pues pensión privada, claro, pues búscate la vida, ¿no?, y te toca el COVID, y cuando sales del hospital debes un millón de euros, pues bueno, allí es que son muy suyos, también tienen poca historia, ¿no?, pero aquí en Europa, en Europa nos felicitamos de que cuando llega nuestra nómina, la mitad se la lleva el estado, más o menos, o dos, o un poco menos, pero es que en cambio en Estados Unidos no te quitan ni el 20%, claro, o el 15%, pues vale muy bien, ¿qué prefieres? recibir tu nómina entera a fin de mes y ver cómo hay una diferencia social enorme que el hijo de un portero o de un camarero difícilmente podrá llegar a la universidad, o prefieres que te quiten la mitad de tu nómina y ver cómo cualquier persona puede llegar a la universidad, cualquier persona puede ser tratada de un cáncer, igual, seas el presidente de gobierno o seas barrendero, tienes la misma atención, eso es un orgullo de Europa, de este proyecto tan hermoso que es la Unión Europea, y que no debemos dejar de admirarlo cada día, porque mi madre dice que sí. Sí, tu padre defendía a la Unión Europea en este sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente, como el proyecto más hermoso jamás ha cometido y más exitoso, realmente pensar que ahora estamos juntos los que nos hemos estado matando, abrazo partido, hace no tanto tiempo, hace no tanto tiempo, o sea, en menos de un siglo, pues es realmente hermoso, porque en Estados Unidos, bueno, eso se puede llamar Estado Federal, pero es que un tío de Nevada es muy parecido a un tío de Florida, en cambio tú miras un sueco con un andaluz, o sea, realmente es difícil, pero al final hablamos todos el mismo idioma, usamos la misma, vamos, el mismo idioma, me refiero, idioma europeo, o sea, no existe el europeés, pero hablamos el mismo idioma en cuanto que no tenemos fronteras, usamos la misma moneda, yo me siento español, pero después me siento europeo, hay una identidad europea, y es por eso que yo estoy muy orgulloso de lo que llamamos el estado de bienestar, que va en contra del capitalismo salvaje aplicado por Estados Unidos, que más o menos viene a decir que cada mástil sujete su vela, y yo no voy a ayudarte si tu mástil se ha roto, pues no, aquí en Europa sí, sí que ayudamos, aquí no permitimos que la gente se muera de hambre, de hecho, no conozco en ningún caso en España de alguien que haya muerto de hambre en los últimos años, vamos, realmente puedes ir, y hay zonas donde puedes comer, hay zonas donde puedes dormir, en cambio Estados Unidos está lleno de homeless, pero bueno, cambiamos de tema, sí. Sí, vamos a hablar del libro Historia General de la Droga, y en otra ocasión seguiremos el homenaje con otras obras, si quieres, de tu padre, que estarán vigentes y son actuales todavía, y la Historia General de la Droga, como hemos dicho antes, fue a raíz y lo redactó en la cárcel, en época de Franco, en la transición, o... No, no, ya había, ya había... ¿Ya muerto Franco? Sí, él entra en la cárcel, creo que es en el 83, en 1983, y bueno, es una historia muy, muy, muy rocambolesca y muy curiosa, si quieres te la cuento, a ver, mi padre antes de entrar en la cárcel estuvo de traductor en la ONU, mi padre era un gran traductor y gran parte de la época hippie suya de hacer amor y no la guerra en Ibiza, se la costea siendo traductor, entonces traduce, pues cuando hablábamos de ir a las fuentes primarias, mi padre veía por todos lados citado a Newton, a Isaac Newton, pero no tenía ni idea de Isaac Newton, y era tan bestia que para entender a Isaac Newton lo primero que hizo fue traducir los principios matemáticos del latín, del latín al castellano, entonces, bueno, y además con un prólogo de 300 páginas, una verdadera locura, entonces, lo que hablábamos, el redacta, redacta la obra de Historia General de las Drogas en la cárcel, pero él ya había estado en la ONU como traductor, era un tema que le interesaba muchísimo, le interesaba tanto, ahora te voy a decir desde el día en que a mi padre le interesa ese tema, que entró con varios carros y varias maletas de fichas que ya tenía preparadas para redactar ahí en la cárcel. Mira, el interés de mi padre por las drogas surge cuando mi padre era epiléptico, tuvo varios ataques epilépticos hasta que el mal desapareció, y porque si estás dos años en que te dé un ataque, se considera que el mal ha desaparecido, pues bueno, con 14 años o así creo que era cuando fue por última vez al médico y le dieron pentotal sódico, que es una droga súper fuerte, que es la que se utiliza en la anestesia, pero bueno, mucha gente te podría decir que son unos efectos bastante placenteros y tal, entonces él ya con 14 años dijo, uy, qué curioso esto, una cosa que te hace cambiar de estado de ánimo y a la carta, además, pues bueno, pues este tema lo tengo que estudiar, vale, eso lo dijo con 14 años, con 47, creo que es cuando saca Historia General de las drogas, que como hemos dicho es una obra lo más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre el fenómeno de las drogas, mi padre, que en la época en que saca el libro hay una problemática muy fuerte, recuérdate los estragos que causó la heroína en los años 80 y principios de los 90 aquí en España y entonces él dijo, se propuso estudiar este fenómeno, las drogas han sido un problema siempre en la historia de la humanidad o es un problema reciente y entonces nada, pues como es él siempre se va a las fuentes primarias y al principio ¿de dónde es? Mesopotamia bueno, pues ya en Mesopotamia se ve que hay hay grabados donde se ven hojas de de amapola o sea, cabezas de dormidera y bueno, mi padre no podía salir de su asombro cuando se dio cuenta después de estudiar toda la historia de la humanidad que el problema con las drogas era absolutamente reciente y que el problema de las drogas venía de prohibirlas que el experimento no es legalizarlas no, no legales han sido siempre el experimento ha sido prohibirlas y bueno a los datos nos remitimos ¿no? o sea, qué éxito qué éxito el experimento desde luego que ha ido muy bien porque donde antes había un punto de venta de droga ahora hay 100 donde antes te daban de cocaína pura ahora te dan cocaína con matarratas si lo que queríamos es que nuestros hijos no tuvieran acceso a la droga lo que hemos hecho es que la tengan tengan mucho más acceso que antes si tú quieres publicitar algo prohíbelo prohíbe algo imagínate que tus padres dejan su casa y te dicen mira hijo te puedes coger el coche puedes hacer uso de la casa pero hay una cosa que no puedes hacer mirar debajo de la almohada ¿qué haces cuando se van tus padres? pues mirar debajo de la almohada pero si es que satanizar una sustancia como las drogas pues llega el problema el verdadero problema que se ha llevado tantísima gente por delante y otra vez los americanos que son los puritanos que prohibieron ahora se están dando cuenta del error y están legalizando y la marihuana ahora es legal en 22 estados cuando en la cárcel tienen cientos de miles de personas por tráfico de cannabis lo que hay que hacer lo que hay que hacer es intentar volver a derogar derogar las prohibiciones claro es que a ver el problema de fondo es el siguiente y es que atribuir facultades morales a un compuesto químico es una verdadera aberración o sea la química no es ni buena ni mala igual que un cuchillo un cuchillo no tiene la culpa de que tú hayas asesinado a tu mujer porque con ese cuchillo también hemos conseguido salvar a este hombre que le habían dado un balazo y le hemos quitado la bala entonces la culpa es del cuchillo prohibimos los cuchillos pues es que un pensamiento tan 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 de niño pequeño es el que se ha llevado adelante con las drogas pensando que si prohibimos la cocaína desaparece el problema la cocaína que va prohibamos ahora los cuchillos ya verás lo que pasa prohibamos ahora los coches ya verás lo que pasa prohibamos el café si tú prohibes el café ahora ¿qué va a pasar? pues es que estuvo prohibido en Rusia el café te cortaban las orejas el primer libro por tomar café entonces el experimento ha sido prohibir prohibir entonces lo que hay que hacer no se puede legalizar la droga porque es muy difícil jurídicamente hablando lo que sí que es fácil y que se puede hacer con cuatro magistrados es derogar la prohibición y volver al estatus que tenían las drogas antes que eran que estaban en las farmacias estaban en las consultas de los psicólogos la gente que lo tomaba era gente de bien y sobre todo se impedía lo que se llama la coartada del junkie que es que ahora de repente es que cayó en la droga pobrecito que ha caído en la droga oye pero ¿qué pasa? pero que él no tiene culpa no tiene culpa es la droga quien tiene la culpa entonces mi hijo era una persona maravillosa pero probó la heroína y se fue a la mierda yo quiero matar a la heroína entonces claro mi padre era muy duro cuando decía señora lo siento decirle que la heroína no tiene la culpa no tiene la culpa o sea su hijo lo que ha buscado es una coartada porque antes de probar la heroína ya no quería trabajar o quería salirse o ser el más listo no lo sé pero la gente utiliza las drogas y encima se excusan se escuda en ellas es como si llevas un Ferrari y dices es que no puedo ir a menos de 300 no puedo ir a menos de 300 oye farsante mi padre ha tomado infinitamente más drogas que la mayoría de junkies juntos y nunca da un solo problema entonces las drogas no son el problema las drogas son neutras lo que no son neutras son las personas si se hace eso hace falta un concienciación que se llama ahora pero una concienciación como la haría tu padre sobre ese tema como con el coche también quien se atreve a coger el coche sin sacarse el carnet pues para tomar drogas también estaría bien institucionalizar un carnet que la administración diera clases por ejemplo de cómo tomar cocaína cómo tomar ácido cómo tomar alcohol pues eso estaría muy bien eso sí es educación eso sí es prevención no las políticas de la droga mata la droga mata pero es que claro es que es tan absurdo por favor que es que no así no se lo va a creer nadie lo único que vas a hacer es incitarlo o sea son cruzadas como decía mi padre que triunfan fracasando acuérdate de la cruzada de las brujas hubo un momento que Europa estaba llena de brujas pero llena pero que es que se mataban brujas cada día por por cientos dónde están las brujas ahora dónde están ahí dónde están las brujas acabó en susurros y nadie ha pedido perdón por esto nadie ha pedido perdón por haber quemado la hoguera a miles de miles de miles de miles de personas pues no igualmente pasará con las drogas mi padre decía esto acabará en susurros hijo y nadie pedirá perdón pues claro pues ya ves pues igual que desapareció la magia pues algún día las drogas volverán a donde donde nunca debieron salir que es en las en las consultas médicas en las consultas psiquiátricas en los laboratorios y recuerda que droga tiene viene de fármaco y fármaco es droga y veneno las dos cosas no una ni otra las dos a la vez pues es podemos decir lo mismo un cuchillo pues un cuchillo puede salvar o puede matar ¿de qué depende? del uso pues las drogas es lo mismo si es solo la dosis hace el veneno o hace el remedio también decía tu padre que estamos sometidos a un menú a un menú en la droga y lo que hay que hacer es ir a la carta y claro al estado no le importa que me adulteren que me adulteren con matarratas o sea esto que se llama salud pública mi padre decía cada vez que oigas la palabra salud pública sal corriendo hijo porque eso es que quieren decir por ti lo que es bueno para ti ¿no? es por ejemplo ¿no te parece curioso que la gente que que trata a los drogadictos sea gente que no ha probado nunca las drogas? ¿no es extraño? imagínate recibir clases de pintura de un ciego o clases de gimnasia de un minusválido pues eso es lo que sucede con las drogas ahora mismo pues entonces quienes hablan de las drogas no las conocen entonces eso es lo mínimo por favor o sea no no usted no no le obligamos a meterse aquí pero si se mete aquí a ponderar tiene que usted tener un conocimiento enséñanos su carnet al menos qué cursos ha hecho qué lecturas tiene usted pero no no generalmente cuanto más alguien va a encontrar la ignorancia es lo que mata decía mi padre lo que mata es la droga sino la ignorancia la ignorancia totalmente por ejemplo el traficante el asunto del tráfico de drogas los traficantes las mafias de traficantes la corrupción internacional todo eso se solucionaría con las medidas que absolutamente el mayor el mayor peligro que tiene una mafia es que el Estado legalice o sea y es que nos estamos equivocando de a quién estamos dando los impuestos el impuesto ahora se da a la mafia ¿qué es lo que hay? mira vamos a reflexionar Antonio juntos ¿qué hay entre la droga y el consumidor? ¿qué hay entre el productor y el consumidor? la mafia la mafia en lugar de un comercio de un comercio libre en cambio con el tabaco ¿qué pasa? ¿qué hay? el tabaco una cajilla de tabaco está tabacalera está el Estado por medio está el productor y el consumidor que soy yo ¿y qué hay en medio? el Estado bueno pues en el caso de las drogas es la mafia ¿qué pasa? que hay muchísimos intereses o muchísimos o sea es que jamás faltarán las drogas de hecho es muy curioso que todo el día haya hijos haya prensiones pero nunca falta ¿no? qué curioso y luego tampoco suben de precio esto es algo que también habría que estudiar en las universidades de la economía ¿cómo es posible que sean deflacionarias? y valga lo mismo un gramo de cocaína ahora que hace 15 años y no hay estudio no interesa no interesa no interesa porque hay mucha gente llevándoselo crudo pero crudo de verdad para pues eso que les interesa este sistema que al estar prohibido lo que favorece es la corrupción salvaje corrupción de ejércitos de aduanas mi padre decía que la o sea el mayor vendedor de droga en el mundo es la DEA que son los que en teoría persiguen y ponen a Escobar quitan a Escobar o sea la DEA tiene libertad para para comprar droga y con eso pagar a los camellos tú fíjate qué cosa más loca o sea la DEA actúa con impunidad absoluta y claro ¿qué es la DEA? pues ahí hay miles de miles de miles de funcionarios si tú ahora legalizas la droga dejas en la calle a muchísima gente todos estos policías que ahora están trabajando para quitarle a una persona su porrito pues ahora tendrían que dedicarse a otro trabajo pero que lo necesitamos no es que no tengan trabajo sino que es que los recursos deben dirigirse bien y por eso cuando necesitas que venga la policía pues casualmente no viene pero cuando no necesitas que venga aparece entonces es un despropósito por todos lados y si no si mantenemos esta hipocresía esta hipocresía salvaje es porque hay muchos intereses creados y hay gente muy poderosa beneficiándose de esto sin ir más lejos ¿cómo surge el crimen organizado? ¿cómo surge el Capone? cuando se ilegaliza el alcohol es que antes no se sabía lo que era el crimen organizado la mafia la mafia surge de la prohibición del alcohol pues que ha surgido de la prohibición del resto de drogas han surgido los cárteles al final se tuvo que volver a legalizar ¿dónde está el Capone ahora? ¿dónde está el Capone? el Capone no existe porque nadie trafica con alcohol nadie ¿por qué? porque está en el stand está en el supermercado pues lo mismo pasaría con la marihuana con la cocaína con la heroína con todo si lo impedimos impedimos que esto lo manejen criminales criminales sin escrúpulos además porque es que lo que hacía el Capone y lo que hacen los capos de la droga no se ha visto ¿no? o sea que te nos vea Antonio, tiene en cuenta Antonio que ahora el gobierno de Alemania va a proponer tanto socialdemócratas liberales como sí, sí en España claro pero si eso es una idea van a proponer la legalización por lo menos de la marihuana lo van a hacer lo van a hacer porque es un compromiso electoral y aquí en España si no fuéramos tan hipócritas hace tiempo que lo habríamos hecho y con esto pagaríamos las pensiones y miles de cosas que se pueden pagar porque España tiene una situación geoestratégica especialmente buena para el cultivo de marihuana lo que pasa que se prefiere hacer de manera ilegal pero España es la huerta de Europa eso lo sabemos todos o sea marihuana que se produce aquí se vende en Dinamarca lo que pasa que el dinero se lo llevan las mafias no se lo llevan los estados y Alemania ha dicho hasta aquí pero bueno Alemania lo ha hecho con ciertas reservas y sobre todo el cannabis medicinal ¿vale? porque no te olvides que en la Organización Mundial de la Salud uno de los postulados es que si un estado no facilita a un enfermo tratamientos que puedan paliar su dolor esto sería casi constitutivo delito entonces se está viendo que el CBD que es uno de los canabinoides que contiene la marihuana el CBD no coloca pero sí que ayuda mucho por ejemplo a paliar los vómitos tras la quimioterapia la falta de hambre y muchas cosas te relaja y tal entonces eso parece que cada día más es una evidencia científica y esa es la grieta la grieta por la que está penetrando el movimiento antiprovisionista ¿no? que aquí en España desde luego que bueno ya han legalizado en Portugal en Alemania yo creo que en las próximas elecciones habrá partido los partidos recogerán esa petición porque es yo creo que es prácticamente una victoria cantada que se ve que va a venir porque la ciencia cada vez se la reconoce en ese punto exacto 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 si es que pero aquí hay muchos intereses creados yo el otro día vi a Sánchez con Trudeau el de Canadá y le hicieron una pregunta en concreto ¿será España el próximo país en legalizar? y ¿sabes lo que respondió Sánchez? dijo tengo muchas cosas en la cabeza no puedo responder eso ahora una cosa absurda y entonces bueno pues pues sí acabará acabará todo todo acabará volviendo a su sitio pero claro cuántas muertes cuánto cuánto tiempo hemos perdido cuánto tiempo hemos perdido cuánta gente ha muerto pues nada parece mentira que los mismos que prohíben luego son los mismos que legalizan pues Antonio Jorge Escotado ha sido todo un placer estar contigo esta hora el placer es muy bueno y te digo que en las próximas ediciones tendremos ocasión de hablar de otras obras o de los mismos temas de Antonio Escotado para mí es un gusto no sé si te gusta este título no sé si te gusta Antonio Escotado adicto a la libertad perfecto o por la libertad como adicción o también muy bien pues te tengo la grabación te tengo la grabación no te vayas vale un gusto igualmente no te vayas no te vayas no te vayas y te vayas no te vayas